Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Voy a enseñaros a conseguir los dos nuevos easter eggs que han metido con el mapa de bondel. Uno de ellos sería el del ajedrez y luego tenemos el de la bruja. Son muy rápidos de completar, incluso los podríamos hacer en una sola partida si vamos directamente a por ello. Y vamos a conseguir un proyecto de arma y con el otro vamos a conseguir también su recompensa. El proyecto de arma que te dan para la SO la verdad es que no está nada mal, brilla bastante y se ve muy chulo con esas runas. Que lleva así de brujería y luego como recompensa al completar el tablero de ajedrez vamos a conseguir un llavero para el arma. Que sería de un caballo de color negro, la ficha del ajedrez ¿vale? Así que vamos rápidamente a completar primero el de la bruja. Lo que vamos a hacer va a ser buscar partida obviamente en el mapa de bondel ya que solo se pueden hacer allí. Y vamos a intentar caer lo más rápido posible en la zona de Greyyard en el cementerio. Si os fijáis justo en la esquina izquierda hay como una cripta. Tenemos que entrar allí rápidamente y veremos que hay un altar en el que te deja interactuar pulsando el botón según la plataforma que tú estés. Vais a interactuar y de repente se hace como un mini ritual, se ilumina, aparece en una runa y esa parte ya estaría completa. Una vez que tenemos eso nos vamos rápidamente a la zona del molino que se encuentra justo al lado del estadio de fútbol. Enseñaré la ubicación así en el mapa por si no sabéis dónde se encuentra. Pero hay muchísima gente, ya se va sabiendo cómo se hace. Así que os recomiendo que una vez que tengáis activado este ritual, iros corriendo lo más rápido posible al molino para pillar allí vuestra arma. Así que salimos de esta zona y nos vamos rápidamente al molino. Cuando estamos llegando al molino os vais a dar cuenta de que hay un pentagrama debajo o un pentáculo bastante iluminado así de color verde con fuego. Eso significa que habéis hecho bien el primer paso. Vamos a entrar por una de las ventanas y en el centro de la sala veréis que hay como otra parte del ritual. Cuando tú te acerques va a aparecer el SO justo en medio. Antes de que tú te acerques no hay nada. Cuando miréis a la parte de la chimenea va a aparecer el arma y ya la tenéis. Solo tendréis que cogerla y se te va a guardar. El proyecto de arma la verdad es que está bastante chulo. Te viene con los cinco accesorios y lo voy a enseñar un poquito para que lo veáis. Brilla en la oscuridad las runas que lleva. Sería un color negro. Van luego las runas brillantes de ese color verde y me ha gustado bastante. Esta sería la manera de conseguir el easter egg de la bruja por así llamarlo o el easter egg que tenemos en esta parte. Vamos ahora a hacer el otro que si sois un poquito rápidos quizás lo podéis hacer en la primera partida. En la misma. Si no, no pasa nada. En la siguiente lo vamos a hacer y es muy muy rápido. Para completar el easter egg que hay en el tablero de ajedrez se hace aún más rápido. Vais a ver que lo conseguí en prácticamente dos minutos, quizá menos. Vamos a caer rápidamente en esa zona. Está justo al lado del museo. Aparece en el mapa por lo que es bastante fácil ubicarlo. Y os recomiendo que mientras vais cayendo la zona echéis un vistazo. Porque dentro del tablero de ajedrez falta una de las piezas, que sería el caballo de color negro. Vamos a ir mirando en la vista aérea mientras caemos para ver dónde se encuentra. Tiene que aparecer alrededor de esa zona del tablero en museo. Tiene diferentes ubicaciones. Yo por ejemplo lo encontré en la parte derecha. Estaba al lado de una farola. Caemos a su lado y lo que tendremos que hacer es dispararle. Hasta que se le enciendan los ojos y se le pongan de color rojo. En ese momento, si nosotros nos giramos, el caballo nos sigue. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque avanza súper rápido. O sea que tenéis que girar y mirarlo al momento. Y si te toca, vuelve a la primera posición donde lo encontraste. Se va para atrás. Así que gira movimientos de cámara muy rápido y te lo vas atrayendo hasta el tablero. Justo en el hueco que os estoy marcando, que es el que falta. Allí tenemos que dejarlo. Poco a poco vamos haciendo los giros. Y cuando lo tengáis en la casilla, automáticamente él se coloca. Aparece de nuevo la runa en la parte del centro. Y te va a soltar el mensaje de que has completado este easter egg. Te va a soltar ahí unos cuantos objetos. Huevo avanzado, dinero, una caja. Y luego te darán una recompensa que la tendrás al salir del juego. Que sería precisamente la pieza del caballo de color negro. Para colgarla en tu arma como llavero. Estos son los dos easter eggs del mapa que tenemos ahora en bundle. Y ya sabéis cómo se hacen. Así que un vídeo muy rápido para que podáis completarlo lo antes posible. Y me ayudaría muchísimo si le dejáis un buen like al canal para apoyar el contenido. Como siempre, suscribiros si no estáis suscritos para no perderos nada de todo lo que va saliendo en Call of Duty. Yo voy a seguir jugando unas cuantas partidas. Y nos vemos ahora porque voy a abrir directo para seguir farmeando todas las almas del evento. Así que nada, voy a jugar unas cuantas partidas. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!